Muy buenas tardes, ya estamos con los deportes al mediodía. Abrimos con el premundial sub-12 años con sede en Panamá. Cuba perdió esta mañana en semifinales ante Estados Unidos al ceder seis carreras por cero. Abrió por nuestro conjunto Asniel Tornés, mientras que por los norteamericanos lo hizo Carlos Rivero, a la postra el ganador del encuentro. Rivero en cuatro y dos tercios solo soportó un hit y ponchó a once. A propósito también despachó un cuadrangular en el mismo primer inning. Tornés en el tercer capítulo explotó permitiendo seis carreras, dos en el primer episodio, otra en el segundo y tres en el tercero. Con el resultado, los cubanitos perdieron el invicto con balanza ahora de cuatro triunfos y una derrota. Recalcar que ya cuentan con el boleto mundialista en los bolsillos. De acuerdo con Prensa Latina, mañana sábado Estados Unidos discutirá la medalla de oro contra el ganador del duelo entre República Dominicana y los anfitriones panameños y Cuba. Luchará por el bronce ante el que salga derrotado en ese partido. Y seguimos el equipo Cuba de Béisbol que nos representará en el torneo Premier 12. Venció en su segundo partido de preparación con marcador de siete por dos a Jan Suho Horses, campeón de la Asociación China de Béisbol. Al finalizar el choque que representó el primer triunfo de nuestra selección, el periodista Roberto Ramírez recogió declaraciones de los protagonistas. Creo que, bueno, fue un gran partido de todos los muchachos y creo que fue una gran oportunidad para ir encontrándonos poco a poco. Ya tú sabes que hay muchas diferencias de radio y los muchachos poco a poco van a ir adaptándose al tiempo de aquí. Bueno, nada, la misma decisión que siempre he tenido para jugar. Creo que es lógico que el equipo vaya mejorando a medida que van pasando los juegos, como digo, los días. Y ahora sería diferente, ahora sería un equipo un poco más concentrado. Y creo que va a ir haciendo la tónica de este entrenamiento, ¿no? Ir de menos a más. Poco a poco lo dije ayer que poco a poco el equipo iba a ir mejorando y ya hoy se vio los brazos mejores, se han visto las conexiones de línea buenas, los lanzadores, la velocidad muy bien. Creo que todo se está cumplimentando. Ya tendremos otro juego con el equipo que el primer día le suspendimos, que debe ser un equipo bueno y, bueno, vamos a ir por más poco a poco. No, primeramente que todo, salí a hacer mi trabajo como estaba acostumbrado a hacer. Nada, salió el trabajo que lo queríamos y ahí se vio el resultado. Continuamos. Cuba enfrentó desde las 11 de la mañana a Islas Vírgenes en la sexta Copa del Caribe con sede en Bahamas. De acuerdo con el colega de Bohemia, Giovanni Martínez, bueno, ya concluyó el partido. En este caso, Islas Vírgenes dejó el campo a Cuba seis carreras por cinco. Fue un partido muy reñido para hacer un recuento. A la altura de la sexta entrada estaban igualadas las acciones a cuatro carreras. Más detalles los daremos en próximos espacios informativos. Recordar que ayer los dirigidos por Alexander Urquiola obtuvieron su segundo triunfo de la justa al derrotar a República Dominicana ocho carreras por dos. Y ahora pasamos al deporte de los puños. Informamos sobre el Mundial Juvenil de Boxeo con sede en Bucba, Montenegro. De acuerdo con la colega Giselle Filio, el matancero Joelvis Leán Tejera de la división de los 63 kilos ganó por votación unánime. Argeogeano Levan de Murrobi, por su parte también el habanero David Manuel Espinosa superó también por voto unido de los jueces al ruso Vila Dakeev en los 67 kilos. El santiaguero Jorge Luis Mayeta enfrentará sobre las dos de la tarde al búlgaro Semyon Boldirev en la división de los 80 kilogramos. Hasta el momento Cuba acumula cuatro éxitos en el torneo. Ahora cambiamos de tema. El movimiento deportivo cubano se ha sumado a las donaciones que por estos días se hacen desde diferentes puntos de Cuba para apoyar a las familias afectadas por Oscar en Guantánamo. Esta mañana glorias deportivas y trabajadores del sector en general se incorporaron a la iniciativa en la ciudad deportiva para su pronto envío al extremo más oriental de Cuba. El gesto que incluyó alimentos, productos de aseo, prendas de vestir y útiles del hogar confirma el altruismo del deporte cubano en momentos como estos en los que Guantánamo es Cuba y la solidaridad caracteriza a los cubanos. Guantánamo no se puede sentir abandonado, tiene el apoyo del país. Frases como estas reiteraban las glorias del deporte esta mañana en medio de las donaciones. Y al cierre informamos que esta tarde a las dos quedará clausurada la segunda convención de Universidad de Actividad Física y Deportes, una FIT 2024, en la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo. Los detalles los tendremos en próximos espacios informativos. Concluimos así. Muy buenas tardes.